Estás viendo Telemundo 23. Familias enteras y trabajadores agrícolas viven hacinados por la falta de vivienda, pero esto podría mejorar en el Condado de Monterrey. Bienvenidos a Telemundo 23, yo soy Stephanie Magallón. Los supervisores del Condado de Monterrey pretenden agilizar los trámites para la construcción de vivienda. Se trata de un programa que ya formalizaron para impulsar a más compañías agrícolas a construir viviendas para sus trabajadores en el Condado. Hasta ahora se han entregado 136 de este tipo de permisos, lo que se traduce en 1,537 unidades y 8,011 camas. Nuestro compañero Edgar Olivares habló con representantes del Condado y de la industria agrícola. Cuéntanos Edgar, ¿qué tan grande podría ser el impacto de este programa? Stephanie, de ser finalizado, las compañías agrícolas podrían eliminar hasta un año el tiempo que dura el proceso para obtener un permiso de construcción, pero al sindicato de la UFW le preocupa que debido a eso se vea afectada la calidad de la vivienda. Llega una luz de esperanza para que los trabajadores agrícolas del Valle de Salinas tengan mayor accesibilidad a vivienda. Al menos, eso pretende el Condado de Monterrey al formalizar un programa que acelera los permisos de construcción que solicitan las empresas agrícolas. Tenemos un contraste con el trabajo de la agricultura, los costos de los trabajadores y un lugar muy costoso para vivir, mucho más caro que en el centro de Estados Unidos e incluso que otras partes de California, lo que hace muy difícil a la gente mantener esos costos con su empleo. El supervisor del Condado de Monterrey que estuvo detrás de esta iniciativa comenta en un comunicado que quieren motivar a más empleadores a que se unan a realizar proyectos exitosos de vivienda para los trabajadores del Valle de Salinas. El Condado les da prioridad para obtener los permisos más rápido. Los proyectos que hay hasta ahora son los más dignos que ofrecen las empresas a sus trabajadores en Estados Unidos. Hay poca vivienda y la vivienda que hay es muy, muy cara. Lauro Barajas con el sindicato de la UFW aplaude el programa, sin embargo, pide que sean proyectos de calidad. La vivienda, ¿de qué tanta calidad va a ser? Número uno. Número dos es cuánta gente van a meter. Yo no sé cómo van a llenar las viviendas. Los supervisores del Condado de Monterrey esperan revelar más detalles dentro de dos semanas, pero dicen que el proceso para obtener un permiso de construcción se reducirá por seis meses o hasta un año. Algunos desarrollos para trabajadores agrícolas que han sido muy exitosos incluyen el de Buranda Villas y también Sprinkless Crossing. Stephanie, regreso contigo.